Tengo que coleccionar más Necesito tener la nueva edición de Bond Storm o seré tan pringao como mi house Estoy aquí mismo, Bart ¡Eje, estupendo! Será mejor que te largues, Bart El director Skinner está buscando a todos los que han hecho pellas Y si te pilla, te expulsa, Bart ¡Te expulsa! Por mí, Chachi ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! Te pillaré, Bart Igual que pilla al enemigo en Vietnam Me temo que no Me temo que sí Lo siento Me temo que sí Maldito sea tu agudo ingenio ¡Está bien! ¡Te vuelo luego, Lordrilo! ¡Nadie lo hace mejor! ¡Gracias! 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 Demasiado tarde, Pardillo. ¡Tengo el último juego! ¿Lo mangué? ¡Una mujer loca ha destruido el resto! ¿Cuándo aprenderán? Los videojuegos no matan a las personas, solo anulan sus mentes. ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Todo para Bart! Hola, ¿cómo conduces, tronco? ¿Cómo conseguiré ese juego nuevo? ¡Qué importa! Los videojuegos son una antigüaya de los años 90. Lo último ahora son los fuegos artificiales prohibidos. Aunque tendrás que darte prisa si quieres formar parte de esa moda. ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Sin problema! ¡Gracias! Una caja de lanzadores de ranas chinos de la mejor calidad, por favor. Aquí tienes, dos kilos de caramelos celestiales chinos. Te van a dejar pasmado. Lo siento, Bart. No puedo servir alcohol a un menor. No está bien. He venido a comprar petardos. Sí, claro. ¡Hora de divertirse! Una docena de los mejores petardos mexicanos de retrete, amigo mío. Aquí tienes, chaval. No te vueles la mano. O sí. A mí qué me importa. ¡Me duele el culo! ¡Me duele el culo! Ralph, corre el rumor de que tienes acceso a la almacén de fuegos artificiales de tu viejo. Los fuegos artificiales hacen que mis oídos griten. Aquí tienes unas gominolas. Ahora trae petardos. Mi papi te meterá en la cárcel. Adiós. Fuegos artificiales, ¿eh? Te van a caer cinco cadenas perpetuas de servicio a la comunidad. ¡Qué chungo, qué chungo, qué chungo! ¡Qué chungo! Me enfrenté a la ley y gané. ¡Es la bomba! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! ¡Eh, chaval, gordo! ¿Sabes dónde puedo conseguir una copia de Bones 2-2? No tengo tiempo para conversar contigo. Quiero ser el primero en dejar constancia en Internet de lo poco que me ha gustado la nueva película de McVein. La acción era pésima. Y los desnudos, de una velocidad frustrante. ¡Rápido, al gordo móvil! Sí, supongo. Pero ¿hemos de llamarlo así? ¡Eso está hecho! ¡Sí, soy lo más! ¡Venga, vamos! ¡Me llamo! ¡Debería! No pienso justificar lo que has hecho con un comentario. ¡Uy, caca de la vaca! Que busques Bones Torp 2 es totalmente inútil. El profesor Frink envió un mensaje a mi foro de discusión, todos animalespeludosfanficcion.net, diciendo que ha comprado todos los videojuegos en stock. Gracias por no suspirar en mi vehículo de tamaño mediano. ¡Sí, soy lo más! Si no me pasara el día jugando con la consola, estaría en mejor forma. ¡Tengo que perder barriga! ¡Nunca perderé estos michelines! Necesito tu camión, Homer. ¿Por qué tengo que darte eso? Porque te quiero. ¡Paga, pringao! ¿Vas a cobrarle a tu propio hijo? Sí, supongo que lo soy. Los niños no estamos pensados para hacer tanto ejercicio. ¡Atención, atención! Al habla Bart Simpson solicitando un coche chulo inmediatamente. ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Mío, todo mío! Y ahora aborda el aterrizaje. ¿Por qué estas estupideces me hacen sentir tan bien? ¡Estoy volando, volando de momento! ¡Tengo que jugar a Monsters 2! ¡Dame uno! ¡Imposible, amigo pelopincho! Necesito la energía de un videojuego violento para poner en marcha mi nuevo invento guión monstruo. Si me encuentras una radio de la Segunda Guerra Mundial y una parabólica, mi creación cobrará vida y podremos jugar con ella. ¡Mola! La violencia real es mucho mejor que la violencia por televisión. Es como un jefe de nivel en carne y hueso. ¿Quién puede tener una radio de la Segunda Guerra Mundial? A lo mejor el tipo que le vende granadas a Nelson. Lo comprobaré. ¡Bor Simpson, a tu servicio! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¡Uy! ¡ benefício! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¡Gracias! ¡Muy buena! ¡Eh, campeón de los paduatos de Springfield! ¿Qué pasa? ¿No te has enterado? Han atragado a Herman. Oye, no sabrás quién ha sido, ¿verdad? Porque si lo supieras, sería genial. ¡Oh, no! ¿De dónde voy a sacar una radio ahora? Estas marcas frescas de neumático alejándose de la escena del crimen podrían ser una pista, pero... ¿Quién sabe? ¡Ay, cómo ha molado! Hola, Snake, ¿qué te cuentas? ¿Te conozco, chaval? Necesito esa radio que te prestaron. De eso nada, chaval. Con esta radio me voy a ligar a un montón de gachís. Según mis noticias, a las chicas les gustan los coches rápidos, no las antigüallas electrónicas. ¿Echamos una carrera hasta la radio? Tu oferta me parece chachi total. ¡Arranca de una vez! ¡Aparta! ¡Aye! ¡Ajá! 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 Genial, ahora voy perdiendo ¡Toma! ¡Qué sitio más raro! Ahora, a buscar una antena parabólica, ¿quién seguirá teniendo un trasto de esos? ¡Ya sé! ¡Los blancos sin pasta! ¡Cambia a velocidad de la luz! ¡Qué rollo! ¡Mola cómo conduces, tronco! ¡Hola, señor Lisa! Si ganas, la señora sombra te darán un coche ¡Adelante! ¡Cinco, cinco, cinco, cuatro! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Se suponía que tragarías polvo! ¡No olvides escribir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No olvides escribir! ¡Vamos! ¡Has hecho trampa, tramposo! ¡Eres el peor! ¡Eres el peor! ¡Venga, vamos! ¡No te sulfures, tío! ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡Me duele el culo! Cinco, 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 cuatro ¡Cripo, cómo mola! ¡Uy, caca de la vaca! ¡Vivante! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Me llamo! ¡No olvides escribir! ¡Genial! ¡Ahora voy perdiendo! ¡No te sulfures, tío! ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡Soy lo más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora voy perdiendo todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se suponía que tragarías polvo! ¡Has hecho trampa, tramposo! ¡Cinco, cinco, cinco, cuatro! ¡Me llamo! ¡No olvides escribir! ¡Oh, venga, vamos! ¡Debería! ¡No te sulfures, tío! Yo no recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. ¡Oh, qué pasada! ¡Uy, caca de la vaca! ¡No sufres, Bert! Si no es demasiada molestia, necesito un coche nuevo. ¡Necesito tu coche de la guerra! ¿La guerra, qué? ¿El kaiser ha vuelto a las andadas? ¡Se va a enterar! ¡Me robó a mi novia y mi mejor caja de melcochas! ¡Abuelo, no sabes lo que dices! ¡Estoy cansado porque le presté sangre a Jasper! ¡Pensé que no la necesitaría! ¡Por mí, Chachi! Encontrar sangre es fácil. Sería un estupendo vampiro. Espero que sea suficiente. ¡No, no, 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 no! Moe, ¿tienes sangre humana? No. ¿Qué tal sangre de cabra? Claro, ¿por qué no? ¡Sin problema! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Ball Simpson! ¡Tráfico lento a la derecha, por favor! ¡No, no, no, no! ¿Tiene sangre? ¿Quiere patatas fritas de guarnición? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy buena! Esta es la peor ciudad de América No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes ¡Yupi! ¡Cómodo y calentito como a mí me gusta! ¡Es suficiente! ¡Necesito otro coche! ¡Llévatela! ¡Echaré esto encima de las tortitas! ¡Eh! ¿Me llevas? ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Quita del medio, pasmao! ¡Ahora estoy ciego! ¿Qué pasa, tronco? Si no eres MacGyver, márchate ¡No! 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 ¡Nos! Dami, 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 está bien. ¡Ha sido totalmente alucinante! Un día triste para los actores de Remar. ¡Qué poco mola! ¡Qué poco mola! ¡Todo para Bart! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin problema! ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Dichosas leyes de la física! No te sufures, tío ¿Qué tal si dejas de contigo? ¡Qué loなので... ¡No te sufures, tío! ¡Toma esa! Soy feliz con tal de no estar en el colegio. ¡Eso está hecho! ¡Mira por dónde van! ¡Uh, muy buena! ¡Mío, todo mío! ¡Pulpante! ¡Los adornos no! ¡No! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ey! ¡Ah, sí! ¡Ven a por mí! ¡Mi padre pagará los desperfectos! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! ¡Var Simpson, a tu servicio! ¡Tragad polvo! ¡Tragad polvos! ¡No debería divertirme tanto! ¡Yo no he sido! ¡Es todo mío! ¡Qué pasada! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum Voy a llamar a mi madre ¡Yupi! ¡Parecería tragarte un periódico! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Ay, cómo ha molado! ¡Yupi! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Aparta o verás, tío! No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. ¡Gracias! ¡¡Eh, oiga, señor Palurdo! Ese es el servidor. ¿Me prestas su antena parabólica? ¡Claro! Si me ayudas a recoger carne de hamburguesa sofisticado crío de ciudad A esos tíos de hacienda no les gusta que venda animales muertos en la carretera ¡Por mi Chachi! ¡Se me atendió muy nervioso! ¡Muébete, matoso! ¡He encontrado cinco perros sarnosos ahí dentro! ¡Uy, perro, todo el brazo de curralar! ¡Muébete, burro! ¡Muébete, matoso! 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 ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Me ha gustado más que ir al videoclub! Podría haber construido un sistema de desagüe con eso Ahora tenemos que entregar esta deliciosa mercancía al comprador ¡Espero que le gusten los perros! ¡Por favor, deja de hacer eso! ¡El único que puede vender carne podrida en esta ciudad soy yo! ¡Que se los veo! ¡Oh, muy buena! ¿Más fácil que cazar, Mazor? ¿Las Krusty Burger se hacen con animales muertos en la carretera? ¡Eso explica las marcas de neumáticos! ¡Llévate esta parabólica como recompensa! ¡Recibe 14 canales, incluido el canal de la letrina! ¡Gracias, paleto endogámico! ¡No ha sido nada! ¡Genial! ¡Cómo ha molado! ¡Energía agotándose! ¡Necesito azúcar! ¡ percentuego de neumáticos o no! ¡Energía agotándose! ¡IZABETAP! ¡Energía agotándose! Cuidado, tío. Tío, 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 tío. ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere comprar un coche? ¿Va a echarle un cable a Gil? Espero que fuera caro. Nunca perderé estos Michelines. ¡Atención, conductores! Autoestupista de diez años necesita que los recojan. ¡Hora de gastar los neumáticos! Los niños no estamos pensados para hacer tanto ejercicio. ¿Mola cómo conduces, tronco? Dame un segundo para que recobre el aliento. ¡Cambia velocidad de la luz! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! Milhouse, ¿no tenías cita a las cuatro con Nelson para que te tire de los calzoncillos? ¡Cambia la cita! Los de tráfico nos tienen a todos participando en estas estúpidas carreras. Debería haber una ley contra la explotación de menores en este estado. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué agujetas, qué agujetas! ¡Increíble! ¡Increíble! Energía agotándose. Necesito azúcar. Milhouse, ¿no tenías cita a las cuatro con Nelson para que te tire de los calzoncillos? ¡Cambia la cita! Los de tráfico nos tienen a todos participando en estas estúpidas carreras. Debería haber una ley contra la explotación de menores en este estado. ¡Tres, dos, uno! ¡Te worras! Enrique. Si, delas. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Yo lo he sido! ¡Fulpante! Venga, Bart. Intenta no fallar. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué poco me mola! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien hecho, Bart! La próxima vez que te quedes a dormir en casa podrás tomar la verdura al vapor que más te guste. ¡Soy el rey! ¡Está bien! ¡Es la hora de Bart! ¡Feliz! ¡Bien hecho, a la derecha! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Hola, señor Lisa! Si ganas, la señora Sombra te darán un coche. ¡Adelante! ¡Cinco, cinco, cinco, cuatro! ¡Tragad polvo, traga polvos! ¡Genial, ahora voy perdiendo! ¡Eh, se suponía que tragarías polvo! ¡Sí, soy lo más! ¡Cinco, cinco, cinco, cuatro! ¡Te llamo! ¡Has hecho trampa, tramposo! Debería hacer esto más a menudo. ¡Cinco, cinco, cinco, cuatro! ¡No olvides escribir! ¡Oh, venga, vamos! ¡No te sulfures, tío! ¡Qué bellina! ¡Sí, soy lo más! ¡Me llamo! ¡No olvides escribir! ¡No te sulfures, tío! ¡Uy, caca de la vaca! ¡Sí, soy lo más! ¡Ja, ha sido genial! ¡Me llamo! ¡No está mal! ¡Sí, soy lo más! ¡Qué tal es medio pasmado! ¡Bruto! ¡Bruto! ¡No sé que hago! ¡Y no es medio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Da bueno! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡ transverso la cartera, era nuevo! ¡Moriya! ¡Es todo mío! ¡Moriya! Esta es la peor ciudad de América. ¡Están bien para más! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo ha molado! ¡Ay! 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 ¡N-N-N-N-N-N-N-N-Nelson! ¿Qué haces tú por aquí? ¡Lechoso servicio a la comunidad! ¡Sumergí a Martín en la salsa del badulaje! ¡En fin, consigue el carnet y esos cretinos te darán un estúpido premio! ¡Tres! ¡Alucina! ¡Dos! ¡Alucina! ¡Uno! ¡Ya! ¡GENIAL! ¡Ahora voy perdiendo! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Balsimpsum! ¡Uh! ¡Muy buena! ¡No olvides escribir! ¡No olvides escribir! ¡Ay! ¡Mis ovarios! ¡Yupi! ¡Eh! ¡Se suponía que tragarías polvo! ¡Muy bien, Bart! ¡Este año te trae regalo de cumpleaños! ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡Atención, atención! ¡Al habla Bart Simpson solicitando un coche chulo inmediatamente! ¡No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes! ¡Mola como conduces, tronco! ¡Mira el maestro! ¡Mira el maestro! ¡Coleccionar estas cosas es mucho mejor que estudiar! ¡Ha sido lisa! ¡Mira el maestro! ¡Mira el maestro! ¡No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes! ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡Yo no he sido! ¡Está bien! ¡Aparta o verás, tío! ¡Aparta, tío! ¡Aparta, tío! ¡Mis llantas cuestan 900 pavos! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! ¡Es como un juego... ...dentro de otro juego! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! ...dentro de otro juego! ¡Dame, dame, dame! ¡El Pokémon mola! ¡Estoy asustada y desorientada! ¡File a ligar! ¡File a coló! ¡Gracias a lo vale! ¡Gracias a lo de los clander cerrón! ¡Dime, tío! ¡Seiолод! ¡Dime, hu! ¡Vámonos de marcha! ¡Hora de divertirse! ¡Tragapolvo, tragapolvos! ¡Vámonos de marcha! ¡Vámonos de marcha! ¡Vámonos de marcha! ¡Vámonos de marcha! ¡Casi atropellas a una persona! ¡Todo para Bart! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Adiós, mundo cruel! ¿Eh? 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 Si no me pasara el día jugando con la consola estaría en mejor forma. ¿Eh? 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 Comed asfalto, comedores de asfalto Bien triste para los actores de Remar Comedores de Remar Comedores de Remar Cuando me recupere, te mato ¿Por qué pasa esto? Visión, comed asfalto, comedores de asfalto ¡En marcha, señores! ¡Vamos! 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 ¡Muy buena! ¡Tumpante! ¡Tumpante! ¡Toma esa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, mi granil! ¡Me precioso granil! ¡Ay, mi granil! ¡Dale! ¡Mola cómo conduces, tronco! ¡Aparta! ¡Felipo, cómo mola! ¡Sí! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Toma esa! ¡Eso sí que ha molado! ¡Tragad polvo, tragapolvos! ¡Aparta! ¡Eso sí que ha molado! ¡Aparta! 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 ¡Qué pasada! ¡Muy buena! 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 ¡Muy bueno! ¡Eso está hecho! ¡Tragapolvo! ¡Tragapolvos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum! ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¡No tengo miedo, moreno! Tráfico lento a la derecha, por favor Montón de puntos, allá voy Chosa transmisión automática ¡Quita del medio, pasmao! ¡Yupies! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Comed asfalto! ¡No haces! ¡Ay, cómo ha molado! ¡Arriba, arriba y allá voy! ¡Ay, cómo ha molado! Bienvenidos a casa, angelitos de papá Y ahora os pondré los electrodos en el cerebro ¡Adiós a todos! Aquí tienes el chisme ese ¿Puedo ver ahora ese camionosaurio? Sí, es una palabra que me encantaría poder decir Por desgracia hay mucha gente utilizando móviles y las interferencias podrían provocarle una avería al monstruo Mataría a muchas personas ¡Y mi puliza de seguros ya está por las nubes! ¡Var Simpson, a tu servicio! ¡Vámonos de marcha! ¡Vámonos de marcha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Espero que este coche aguante! Ay, me vuelo que me culparán por esto Dichosas leyes de la física ¡Yo me sigo! Dichosas leyes de la física ¡Toma esa! ¡Ah, sí! ¡Ven a por mí! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Eh! ¡Mira la carretera, idiota! Espero que fuera caro Debería hacer esto más a menudo Espero no haberme cargado la tarjeta de memoria ¡Cuidado! ¡Me salen cardenales fácilmente! ¡Vámonos! Bien hecho, pequeño sociópata Me gusta aplastar Es imposible que mi camionosaurio se dedique a matar a Mansalva Con gritos, tristeza y extracción de sangre del robot ¡Oh! ¡El camionosaurio es una especie de camión guión dinosaurio! ¡Jamás lo habría adivinado! ¡Sí! ¡Todos a bailar el Batman! ¡Suscríbete al canal!